Buenos días para todos hoy es 28 de diciembre día de los santos inocentes un poquito afónico luego de una gripe a todos los que se preocupan por mi salud no es COVID no es COVID no tuve problemas para respirar de modo alguno tuve dos días de fiebre si me ha quedado una tosecita tratada y un poquito de disfonía o ronquera como dice la gente y les comenzaba con ese temito porque estamos alegres ya llega el final de año aunque realmente yo no disfruté la nochebuena no pude estaba en cama y si siguiendo los consejos médicos de mis doctores doctor Reni Martínez Correa el doctor Carlos Maldonado la doctora Ana Cecilia un equipo médico que me aconseja que le dé el protocolo de COVID es decir guarde una relativa cuarentena un pequeño aislamiento y bueno y tratamos hoy de hacer un programa vía instagram no lo hicimos vía youtube como normalmente lo hacemos en factores de poder como verán un poquito de tos pero en línea general estamos bien nos sentimos muy bien triste si por la situación del país es inevitable salir ver la soledad ver la tristeza en la gente ver que la gente sigue pensando que la única salida irse del país y no le quito razón porque siempre lo repito lo mejor yo en enero tendré que arrancar no lo sé porque cada vez es más difícil la situación política que tiene que ver con la situación económica y de verdad que la venezuela triste sola destruida 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 su comercio su vida amén de del coronavirus que el gobierno oculta cifras el gobierno no dice la verdad del coronavirus pero con todo y eso pues yo tengo que decirle que hay que asumir con alegría a todos los que se están incorporando a todos los saludos hay que echar para adelante y buscar siempre el lado positivo de las cosas y hoy que es día de los santos inocentes recordatorio a todos esos inocentes que murieron en la época de la natividad del señor cuando el rey Herodes los mandó a matar a todos los niños es propicia también la ocasión para decirle a todos mis amigos venezolanos mis compatriotas tanto los que están dentro de venezuela como los que están fuera de venezuela que dejen de ser los y me dice franjeli chegrai que dios me lo bendiga amén amén si se me olvidó por cierto las bendiciones del padre celestial saludo a todos los amigos pastores obispos tanto de la iglesia católica la iglesia de jesucristo de los santos en los últimos días como la iglesia cristiana evangélica miren sobre todo los que están fuera de venezuela yo les pido que antes de emitir comentarios de solidaridad o de crítica averigüen bien lo que pasa dentro de venezuela no podemos seguir creyendo en pajarito priñado o sea yo creo que los tiempos se agotan en política se agotan después de 21 años de esta dictadura férrea no podemos seguir aplicando las mismas fórmulas para viejos problemas santos viejos no hacen milagros nuevos y yo creo que a los políticos se les ha dado bastante oportunidad a los políticos tradicionales tenemos que hacer como decía simón rodríguez o inventamos o erramos tenemos que buscar y si tratar de ser felices siempre hay que celebrar la navidad siempre se lo decía yo las palabras me las aplicaron a mí porque no pude celebrar la navidad pero acostado con una sopita que apenas me tomé la celebré y mi familia también igual el 31 creo que no va a cambiar el 31 voy a seguir en un reposo y guardando una relativa un protocolo por supuesto les pido que no podemos seguir de pendejo respaldando y respaldando tenemos que hacer un poco como Tomás ver para creer tengo algunas noticias hoy de la prensa impresa por ejemplo el diario el diario 2001 dice a 120 criollos les han aplicado la vacuna rusa todavía nosotros estamos en el drama de si es la rusa de si es la china si es la de la de biontech y el pfizer estamos todavía en ese drama lo cierto es que según el gobierno o la dictadura el sputnik 5 se está probando exitosamente en el país el dólar baja pero los precios no retroceden ese es un detalle ese es un detalle inmediatamente que sube el dólar suben los precios pero inmediatamente que baja no bajan los precios un fenómeno que reclama de parte de nuestros empresarios alguna prudencia merma flujo de pasajeros en los terminales evidente dice el diario 2001 en su edición de hoy última noticia que hoy apareció el impreso en abril comenzará la vacuna contra el COVID en abril o sea estamos hablando de cuatro meses tres meses pues todo caso es esperable un incremento de casos en enero por irresponsabilidad del propio gobierno eso hay que tiene que estar bastante claro por xenofobo denuncian a duke en la onu es un tema difícil de opinar a dónde llega el deber de un presidente con los que habitan con los ciudadanos solamente un tema interesante y un tema también al que se someten los venezolanos que emigran a países cuyas economías aunque muestren un repunte realmente no han mejorado la corte inter internacional de justicia cerró la puerta a la conciliación vamos a perder el esequilo y en eso es que deben estar ocupados los militares y los vamos a perder saludos ayer doctor castañeda colombia saludos saludos a luis ramírez romero homenaje a mao se tuvo que a mí señala últimas noticias mirla grabará reggaetón junto a nacho dice el diario en últimas noticias llegan repatriado de curazao el tema de saludo gollo marcano del estado monaga donde es mi familia tiempo sin saber de gollo por cierto Lenin Javier Montero también tiempo sin saber saludo luis por cierto que es difícil juzgar también la situación de Trinidad Trinidad es una isla muy pequeña y yo lo reconozco porque he sido duro me pregunta que el doctor castañeda cuál es tu afección bueno me dio una fuerte gripe doctor me hice la prueba del COVID salió negativa no respiro mal una tos sí me dio fiebre dos días y aquí estamos recuperándolo me estoy poniendo dexametasona levofloxacina estoy tomando y otros medicamentos me dice el doctor Luis Ramírez la corte internacional no tiene competencia para dirimir la controversia sobre el esequivo sí yo lo entiendo Luis pero ahí están los goyaneses me dice Lenin cuídate mucho mosca con eso sí por eso es que estamos siguiendo el protocolo COVID aunque no lo padezcamos tuve así una fuerte gripe con un malestar varios días y fiebre no he tenido problemas para respirar bueno yo no soy fumador si la ronquera desgarro poco ahorita cambié el garabe doctor castañeda entonces es difícil cuando un país tan pequeño se ve desbordado por una inmigración enorme y al ritmo que va gracias doctor y al ritmo que va la migración venezolana en la trinidad en trinidad pudieran vamos a geopolíticamente ese país pudiera vivir una metamorfosis perder su propia idiosincrasia saludos a mi amigo Julio Barrio tiempo sin saber si de él entonces hay que entender a veces la cosa lo mismo que en Colombia donde hay unos dos millones de venezolanos y eso va a afectar recuérdese que nosotros vivimos lo mismo con Colombia y lo combatimos muy fuerte y aquí hay muchos colombianos somos prácticamente dos territorios yuxtapuestos hasta en población seguimos con la prensa el luchador de Ciudad Bolívar se resalta que más de 120 personas han recibido la vacuna rusa alcaldía de Angostura del Orinoco mantiene planes de limpieza el señor Bernabé Gutiérrez versión ADTSJ el 4 de enero muere en la actual Asamblea Nacional ese es un tema que se ha venido analizando mucho el interinato es una ficción a mi me duele decirlo pero es una ficción y ahora es más ficción ahora nosotros no podemos ser gobernados por una ficción no podemos si seguimos en lo mismo esto no va a evolucionar esto no va a cambiar una ficción que maneja presupuesto que maneja grandes cantidades de dinero una ficción cuyo partido promotor ha cambiado su estatus económico muchos de sus dirigentes yo no me calo ese yo no me calo ese un Guaidó que no merece estar a la altura de ese compromiso no tiene las condiciones no tiene los elementos mucho menos maduro por supuesto pero no podemos arreglar una cosa mala con otra cosa mala recuérdese lo que nos pasó con Pérez por salir de Pérez digo Chávez en otra información seguimos acá revisando la prensa Magallanes no da tregua terminamos con los periódicos impresos el Universal el Universal señala que Argentina comenzará este martes esquema de vacunación anticovid-19 en una primera etapa viene trae muy pocos artículos o está flojo está flojo noticiosamente y flojero el señor Bernabé que mal ejemplo de venezolano tenemos en la Asamblea Nacional la tapa amarilla este señor Bernabé yo no me como ese cuento de que este está actuando solo no me lo como Carrullo Lucía no sé si será familia de la novia de mi hijo hoy sale un artículo de Dante Riva dantesca su gestión en Margarita lo que queda de Margarita verdad que sí el diario El Nacional miren lo que titula el diario El Nacional la dictadura no saldrá voluntariamente del poder y necesitamos la fuerza esto lo dice Guaidó ahora que perdió toda la fuerza cuando lo pudo haber hecho no lo hizo saludos a mis amigos de Ávila Radio Online saludos y bendiciones el Joel Pantoja saludos un abrazo no soy familia de su hijo la novia de mi hijo mayor escarrullo pensaba que por esa vida no usted se siente mal no yo no me siento mal me siento muy bien de hecho empecé el programa bailando alegre feliz un poquito de ronquera sí entonces Guaidó dice que la dictadura no saldrá voluntariamente del poder y necesitamos la fuerza que muchacho y disculpe por hay que estar muy pendiente yo soy de Maracaibo pero estoy en Chile en Chile ahorita es verano aprovecha el verano cuando tuvo la fuerza cuando tuvo todo un país que lo respaldaba yo le quiero decir a los venezolanos en el exterior que Guaidó perdió aquí todo el liderazgo todo el liderazgo todo el liderazgo está convocando una marcha el 5 de enero pero si ni siquiera tienen la fuerza de de funcionar completo va a funcionar una micro cámara imagínense ustedes llamando una marcha el 5 de enero lo sacaron de la asamblea nacional que nunca han debido entregar el palacio legislativo tenían que dar la vida y algunos dicen ¿por qué no lo haces tú? porque yo no soy líder yo cumplo mi papel y por cierto con bastante riesgo no tanto como otros por supuesto soy el más humilde de los en todo caso pero pedir ahora fuerza cuando lo pudo haber hecho y no lo hizo tuvo dos años y yo los mato con esto en dos años que tiene Guaidó en ese llamado interinato interinato usted usted está más cerca de la libertad que antes o está más lejos se siente usted más cerca ha mejorado en algo su vida yo salí en estos días y las colas de gasolina el 25 de diciembre gente que pasó el 24 en colas interminables colas como dice el amigo Johan tristemente no moviliza ni un juego de pelotica de goma no llena el confesionario de una iglesia esa es la verdad se lo digo a los venezolanos que están en el exterior para que aterrice la verdad de lo que está pasando en Venezuela el diario tal cual digital procurador del estado Mérida Jesús Chucho Morón fallece por COVID por cierto que hoy en Mérida el exalcalde de Mérida mostró las nuevas ambulancias voy a ver si ahora se las muestro increíble carretilla chico así está Venezuela en carretillas sistema de salud en crisis a duras penas sobrevivió para hacer frente a la pandemia lo que viene no es fácil y fíjense que ya no es ni siquiera un problema del gobierno es un problema suyo ayer yo vi gente bailando el San Benito a menos de que yo no participo en esa fiesta pero sin tapabocas sin distancia a mí a quien le está haciendo daño a usted se está haciendo daño a usted no haga reuniones familiares grandes los que viven en su casa cuídese cuídese por usted por su familia por el país ya no es el gobierno es usted usted es el que tiene que hacer todo lo posible por sobrevivir usted no el gobierno o no la dictadura como usted lo prefiera llamarlo el diario tal cual digital AstraZeneca asegura que su vacuna sirve contra la nueva cepa son las notas más importantes que vemos en dice aquí movilización en las calles para salvar a Venezuela pide Juan Guaidó pero Juan Guaidó no ni siquiera quisieron porque no se quedaron todos los diputados en lugar de irse y asuman el riesgo de ser líder porque si la gente no ve ejemplos si la gente no ve estímulos no lo va a hacer el chavismo anda en lo suyo perpetuarse ellos son muy buenos en lo malo corresponde a la oposición dar muestras mostrar empatía sintonía con la gente dar el paso todos ahora esa vaina por internet y un microparlamento no mejora nada el diario Panorama del Zulia países de la Unión Europea aprueban aplicación de acuerdo pre-Brexit el primero de enero 2020 el peor crash económico en la historia del país Venezuela supera los 112.000 contagios el diario versión final Trump dio marcha atrás y firmó el plan de estímulo tras bloquearlo durante días y a mí me da mucha risa porque en Venezuela todavía hay venezolanos que creen que Donald Trump va a ser presidente de nuevo aterrice señor aterrice eso es uno entre un millón de posibilidades que me dice Daniel Velasco la diápora debe tener una responsabilidad en el 2021 de la liberación y los Zulianos tenemos el firme propósito de rescatar espacios secuestrados por la mafia como son la alcaldía de Mara y gobernación usted cree tenemos que ir para las elecciones a gobernador te voy a decir algo nos equivocamos desde el 2018 venimos a equivocar ahora no sé con qué cara esta oposición se le va a plantear a la gente que le dijo que no votara el 6 a que vote para gobernador me parece que eso es inmoral ahora ir a unas elecciones de gobernadores en estas condiciones es muy difícil es peor que las del 6 es peor yo creo que tenemos que procurar que la brecha interna dentro del chavismo se siga aflore los enfrentamientos fomentar ese enfrentamiento que existe en el Zulia por ejemplo en toda Venezuela entre los dos liderazgos que marcan el chavismo maduro y diosdado tenemos que trabajar políticamente meterle cacumen inteligencia a la política y dejar de asumir tantas posturas aquí el problema es que aquí todo lo que están es detrás de una fundación y de los cobritos de las ONG sí es un error en este momento es muy cuesta arriba yo creo que hay que saber presionar yo creo que las sanciones no nos ayudaron tal cual como se aplican no nos ayudaron en mi opinión el diario versión final pues trae esa nota interesante el diario la nación web del táchira el robo y no una deuda fue el móvil del crimen cometido en la parte alta del barrio el río preocupa fallecimiento de jóvenes por complicaciones del coronavirus porque no se cuidan puede venezuela tener dos parlamentos no tiene parlamento el uno estapa amarilla y el que va a operar porque se apoderó del territorio y el otro escondido y ahora vía huevo un interinato que no pone un bombillo de una plaza pero maneja los recursos grandes recursos de Silvio y de Morón Alcalde Gómez llama a la reflexión y concienciación de los ciudadanos ante repunte de fallecimientos murió el dramaturgo Alirio Pérez y tres horas después su amada Teresita en el táchira símbolo cultural del táchira seguimos acá el caraboveño Guaidó convoca a organizarse a partir del 5 de enero para hacer cumplir el mandato popular ¿cómo? ¿con qué culo se sienta la cucaracha Guaidó? perdiste el chance perdiste la oportunidad y hay que ser duro no se le puede darse bien seguir dando oportunidad es un error decir que el tapa amarilla y afirman que se manejan grandes recursos es un regalo a la mafia sí pero el problema es que el otro parlamento maneja grandes recursos y no se sabe que los gasta todavía los médicos están esperando el bono de la salud que creo que se lo dieron a muy pocos relató la relatora especial de la ONU visitará Venezuela el periodista Lenín Danieli solicita ayuda tras dar un positivo de COVID-19 nuestra solidaridad con el hermano Lenín Danieli para él y para su hijo Freddy Pachano dice que busquen acuerdos para que llegue a Venezuela vacunas contra la COVID-19 me parece interesante esta postura del doctor Freddy Pachano el diario la prensa de Barquisimeto sin rastros del santanita un año de su búsqueda hay zaragoza zanare celebra día de santos inocentes pese al virus se dan cuenta sector salud se hunde con un déficit del 80% de personal la hora online de margarita sale las dos Venezuela sale el señor Antonio Ledesma pescadores de macanao no disponen de combustible para faenear alcalde Francisco González primera combatiente entregaron canastillas en hospital luis ortega más de 300 niños recibieron obsequios de la fundación alianza manzanillo dice la hora online 25 venezolanos detenidos por entrar ilegalmente a trinidad y tobago bueno estas son las notas de la hora online factores de poder repiten prácticamente los titulares viejos con este agregado el mundo se vacuna contra el covid en caiga quien caiga punto net y tenemos un interesante artículo esto no le va a gustar mucho a los amantes del fútbol según Messi el Barça está realmente mal muy mal algunos hacen acuerdos con la alcaldía chavista mafiosa que dirige Willy Casanova no sé desconozco pero el problema es que cuando estás dentro de Venezuela ellos son los que mandan y fíjate que yo en el caso de Willy Casanova he visto algo de gestión creo que la ciudad está igual de destruido quisiera pero por lo menos le he visto alguna preocupación a Willy Casanova la quisiera ver también de Omar Prieto no la veo por si acaso Luis García nos saluda Luis saludo pero a veces hay cosas ellos son los que están gobernando aquí como hace si estás dentro de Venezuela como hace Ibrahim Sierra Alta se unió saludos que de tiempo sin saber de Ibrahim dónde en qué país de Europa fundará Ibrahim Dios bueno señores estas eran algunas de las cosas que les queríamos informar del día de hoy y y a la gente que se cuida que hay que pensar no hay que ser inocente hay que exigir rectificación a Ulimen buenos días hay que exigir cambio la dictadura no va a cambiar porque ellos están gobernando ellos están administrando y por eso que el país lo vemos vuelto tolete de mafias repartidas y tú ves cómo hay negocios que crecen y otros pasan hambre porque esto es producto de la realidad en que está el país de las venezuelas que conviven acá una venezuela real que pasa hambre que sufre que padece que es perseguida que no tiene acceso a la información a los bienes y otra que tiene dólares que se entiende que sobrevive también otra o sea hay una toda una mezcla Julio Barrio nos está dando feliz año bueno a todos y mañana vamos a ver si lo hacemos vía youtube depende de la ronquera como me amanezca seguimos oyendo musiquita hay que relajarse este temita me gusta mucho es de si me tomo una cerveza vuelves a mi cabeza de Marino Saulo vuelves a mi cabeza y empiezo a recordar es que me gusta como besan esos amores alguno ha tenido amores eh saludos Mario Urdaneta que le dejan bonitos recuerdos eh gracias a Dios eh monagas mafia es una sola yo creo no tengo duda de tu talante democrático pero Maduro Pleto y Casanova son caimanes del mismo apoyo es que yo no te estoy diciendo que sean buenos lo que te estoy diciendo que dentro de los malos eh 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 Casanova por lo menos se le ha visto que tío mira lo que hizo en la curva que en Maracaibo está haciendo el terminal le están metiendo algunas avenidas eso no es todo eso es pan y circo pero al menos el problema es que hay otros que están peor que menos a eso es a lo que me refiero no voy a defender a nadie y y nada bueno lo único que les pido es que no dejemos de amar y que tratemos en lo posible de no odiar sin dejar de ser crítico yo no odio ni a mi peor enemigo le deseo la muerte ni nada ni el COVID pero hay gente que ha hecho mucha maldad mucha gente incluso que está en la oposición que se entiende como el enemigo también han hecho mucha maldad y tiene que haber castigo para todos sin llegar a niveles de odio que la justicia lo diga hay varios tipos de justicia yo creo en la divina y no dejemos de amar no dejemos de soñar no dejemos de pensar en una bonita en el suelo podemos volver a tener este país con problemas pero donde nos abrazaban donde nos entendían donde discutían donde nos decíamos la verdad por duras que fueran y al otro día salíamos hervorados solo decir verdad bueno lo que yo creo que es mi verdad puede ser que yo me equivoque en algo y y baile en esta navidad en este año nuevo baile que cante pásenla en familia sin despegar los pies de la tierra y deje de ser inocente los que están en el exterior averígense bien lo que pasa acá a veces hay gente que se hace solidaria con un interinato que no sabe los desastres que ha hecho el primer desastre es que en dos años no han hecho nada estamos peor que hace dos años y eso amerita que nosotros dejemos de ser y y y y y